... Jorge Tellerman, el primer recital en la playa. Y para nosotros es un honor, queremos darle la bienvenida a estos grandes, a los pericos que empiezan a calentar un verano que va a ser muy amplio, muy diverso, aquí en Gessel, en Mar del Plata, en el resto del Partido de la Costa, en Miramar, con una programación que no es para darnos gustos personales, pero que en realidad nos damos, porque nos encanta, por ejemplo, que los pericos abran esta temporada de verano, para toda la gente, para todo el público, para poder disfrutarlos a ellos, a los grandes artistas de la mejor manera. Está claro que la música nuestra tiene que ver con tocar en estos horarios, en estos lugares, en este clima, en esta buena onda, en lo que significa tocar gratis para la gente en la playa. Las cosas se hacen, pero cuando le ponemos un extra de ganas y entusiasmo, todo, la producción, nosotros, la gente, sale mucho mejor. ¿Precitales para los próximos días? Muchos. Bueno, mañana en esta misma plaza, Maray, como primos hermanos de todos ellos, este fin de semana, Fidel Nadal, Dred Maray, ya el otro fin de semana nos metemos más en la electrónica, en el pop, está Caterina Espineta, está Poncho, luego el rock, está Catupecu, está Vicentico presentando su último trabajo con Kevin Johansson, va a haber atardeceres de música lírica con la linda orquestita que tenemos, para todos los gustos, libre, gratuito y para disfrutar, como ellos dicen, en una playa, en el marco ideal y con el otro, con el prójimo, para disfrutar juntos a la cultura. Por más lejos que yo esté, siempre extraño y es así, cuando llego tengo que partir.